Nada, no nos informan, nos vamos a hacer todo lo que nos digan. ¿Cuál es la problemática? Si debemos evacuar, era humo, blanco, negro, bueno, unas llamarotas. Las llamarotas. ¿Cómo se puede construir la escuela por la contaminación? No nos vienen a decir nada. Aquí hay ductos. Miren la señora con las muletas.